Con el parche 21.40 no solo recibimos cosméticos de Dragon Ball, todos estos ya los vimos en uno de los videos anteriores. En este video vamos a ver filtraciones de cosméticos que no están relacionados a Dragon Ball. Tenemos un total de 3 paquetes filtrados, uno es el nuevo y próximo paquete de inicio de salvar el mundo, no hay fecha de cuando va a salir este pero se estima que para septiembre. Este sería el nuevo paquete de subida de niveles de esta temporada, si mantiene el costo de los últimos paquetes de subida de nivel debería costar 1200 pavos, el estilo con la gorrita está genial. Y por último en cuanto a paquetes nuevos y filtrados, este sería otro, es una diablita con pico, mochila, envoltorio y pantalla de carga. Se desencriptaron estos nuevos cosméticos de Wolverine, por lo menos los picos van a ser recompensa del cómic número 3 de Marvel por Fortnite. Recordemos que estos cosméticos terminan saliendo en la tienda. De momento eso sería todo, los dejo con algún clip de Firemonkey viendo estos cosméticos en específico. Déjenme saber en los comentarios que les parecen estos y si van por alguno. ¡Gracias! ¡Gracias!